muy buenas personas humanas bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a hitman absolution vamos a probar este juego en xbox series x un juego diferente un juego que fue duramente criticado por los fans de la saga hitman tanto es así que las siguientes entregas fueron un reboot hablando de jugabilidad vale porque la historia continuaba a nivel argumental son como continuaciones pero a nivel jugabilidad fueron un reinicio total de una vuelta a los orígenes de la saga por eso que muchas veces se hable de reboot pero vamos que un reboot al 100% al 100% tampoco tampoco es lo que pasa que yo en el anterior vídeo cuando probé el hitman el blood money dije que fue el último antes del reboot el último hitman clásico antes del reboot y coño se me tiraron encima por decir reboot vale de los hitman en los más modernos me dijeron que no tenía ni puta idea que era un gilipollas por decir que era un reboot vale sí sé que no son un reboot que aquí hay que tenerlo todo hay que cogerlo todo con alfileres joder tenéis que de cualquier gilipollez que se dice ya estáis tocando los huevos pero sí sé que no es un reboot como tal jugablemente sí argumentalmente no continúa es una continuación vale llamarlo como salga de los cojones y ya esté yo lo llamaré como me salga de los míos así que bueno vamos a empezar este hitman absolutión un juego como he dicho duramente criticado por los fans porque dejaba un a un lado la jugabilidad clásica para centraros un poco más no sé vamos a cómo explicarlo esto porque hitman siempre se ha caracterizado por tener entornos amplios tener varias posibilidades de cometer un asesinato porque en todas las misiones teníamos que matar a alguien y podíamos hacerlo de diferentes formas en este no porque nosotros siempre éramos el cazador no en esa en esas misiones el asesino en esta ocasión somos nosotros los que estamos siendo cazados entonces tenemos que utilizar todo nuestro ingenio para escapar y eso lleva a un juego más lineal un juego diferente vale dentro de la saga hitman vamos a darle partida nueva fácil o normal difícil igual vamos a ver normal y vamos a ver esta historia de hitman absoluto y una historia de traición escúchame necesito que seas valiente vendrá un hombre y te llevará con él yo no puedo ir contigo así es como tiene que ser ese hombre es distinto él va a protegerte por favor no lo jugues por lo que pueda hacer lo siento puede que algún día lo entiendas 47 soy benjamin travis hemos enviado el dinero a tu cuenta bienvenido a chicago agradezco que aceptes este encargo 47 nunca es fácil ir a por uno de los nuestros pero la traición de diana barwood no puede quedar impune enviaría a uno de los equipos pero es un trabajo propio de cirujanos no de fuerza bruta ya me hago cargo exacto suerte 47 la voz en inglés me gusta más vale lo que es la voz pero bueno el doblaje creo que lo dobla el mismo actor de doblaje de chris pratt aquí en españa creo por lo menos me ha sonado a esa voz pero bueno si es un camión de helados si lo sé me desharé de él eh tú sal de aquí no queremos nada y tu compañero que compañero y tu compañero a la saca a este juego le pasa una cosa parecida a lo que le pasaba al splinter third conviction lo que pasa es que el splinter third conviction se incidirá sobre elementos clave del juego lo primero de todo trata de matar con discreción y de no ser detectado y claro echemos un vistazo a tu interfaz es un tutorial en la esquina y en la izquierda la barra azul indica tu salud junto a ella está el radar úsalo para tener controlada la posición de los enemigos los objetivos y las salidas en la esquina inferior derecha puedes ver qué arma has seleccionado y si es el cable junto al arma la barra amarilla indica cuánto instinto tienes disponible si se ha agotado no puedes recurrir a las habilidades de instinto vale pero a ver los objetivos según el jefe de división de la ICA Benjamin Travis la que fue mi supervisora Diana Bermud ahora va por libre y se ha llevado a un elemento valioso de la agencia a una chica llamada Victoria después de pasar varios meses escondida hemos localizado el refugio de Diana una mansión muy vigilada en la orilla del lago Michigan mi objetivo eliminar a Diana y rescatar a la chica nota personal Diana me salvó la vida aunque los motivos para su eliminación son justos no me enorgullezco de esta misión a partir de ahora me referiré a ella únicamente como el blanco no debo implicarme mola mola las reflexiones estas de la gente 47 cosa que no se ha visto nunca en Hitman realmente porque es una misión que le toca un poco de en lo personal digamos de aquí para atrás eran misiones porque te mandaban y ya está mirad ya de gentuzo vale como veis es bastante más guiado una llave inglesa lanza la llave inglesa a los cubos para distraer al guardia espérate excelente pasa mientras el guardia está distraído vale no lo vamos a matar esta vez no esta vez con silenciador no apunta a la cabeza y después incrementa tu precisión afirmando el pulso hostia esto no me acordaba yo eh ahí estamos pulsamos un poquito el gatillo acuérdate de esconder el cadáver los cuerpos abandonados a simple vista alertarán a tus enemigos vale esto es clásico realmente lo que pasa es que es todo es un pasillo básicamente el contenedor tiene sitio para un cuerpo más y aún tiene sitio para que te escondas tú enfunda tu arma usa tu cable de fibra para eliminar sin hacer ruido al guardia de delante venga muerte limpia recuerda que el cable de fibra te permite arrastrar a tu blanco inmediatamente vamos una pelota de tele mira que cara se le ha quedado al tío gráficamente está bastante guapo también es verdad que como es un juego menos amplio no es más encorsetado permitía tener un apartado técnico bastante top para el momento a día de hoy la nueva trilogía se ve mucho mejor vale pero vale por donde vamos a ver tiene por aquí aquí hay mucha gentuza vale aquí hay otro contenedor ahí hay otro tío ven aquí muerte limpia acuérdate de esconder el cadáver los cuerpos abandonados a simple vista alertarán a tus enemigos ahí abajo hay gentuza darlo aquí adentro amigo a donde están las pelotas de tenis yo decía que este juego le pasa un poco como al splinter cell a splinter cell con vision lo que pasa es que al splinter cell con vision se le podía criticar más porque también cambiaba la jugabilidad en este caso la jugabilidad no cambia 7 y sus increíbles sentidos le permiten tener una aguzada percepción de su entorno fíjate en los guardias desplegados por todo el jardín ya espérate que allí hay uno que está yendo aquí hay uno este no lo vamos a quitar de en medio caramba vale mierda no corras finge que te rindes o ve despacito hacia un lugar aislado y acaba con tu enemigo cuántos son mierda asegurando el objetivo no hay escapatoria coberturas para protegerte del fuego enemigo o intenta exocirte y esconderte hay alguno más la situación ha sido contenida considera hacer limpieza antes de seguir si, 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 si está muy bien pero donde los guardo los cuerpos aunque ese cuerpo me ha pillado no quería aquí cabe otro adentro tu arma actual no tiene silenciador y puede que alerte a los enemigos planteate usar tus pistolas silver baller silenciadas espérate vamos a ver si podemos matar a este en algún lado porque un libro para tirarlo ah vale podemos llevarlo ahí alguien por aquí cerca de pinta vamos a arrastrarlo he hecho una pedazo de mierda en lo que bueno había dos tíos o tres aquí que no sé dónde están los otros vamos a meterlo aquí tenía que haberme encargado mira están allí los tíos si se ven en el mapita tenía que haberme encargado primero de los tíos mira aquí hay tíos lo veis aquí tenemos una zona un poquitín más amplia pero tampoco es una zona como la de los Hitman vamos a ver ahí tenemos un tío lo veis vamos a intentar pillarlo dónde están los otros están allí mirando todo despejado sólo era una mofeta usa el instinto o consulta el radar para encontrar la salida mierda adentro vale es por allí hostia que viene viene por aquí el tío ahí está el tipejo míralo el rastro de fuego que hay en el suelo es por donde van a venir los enemigos vale qué va a hacer no se da la vuelta ni hace nada no tiene pinta lo que podemos hacer es matar a este ¿no? uno y ahora vamos a por este listo reventado creo que no hay nada más no vamos a esconder porque bueno pues eso por esconderlo y el otro no sé si podemos tirarlo al estanque lo voy a intentar ¿vale? tirarlo a donde está ahí el estanque con los nenúfares y tal a lo mejor se puede uno tirar ahí vale algunos más no arrastremos a este ¿se puede tirar al estanque? sí a la mierda perfecto cojonudo vamos a ver por aquí ¿qué más tenemos? nada de momento es por aquí vale aquí hay gentuza vale vale va a venir para aquí mira mira lo mira lo mira lo mira lo ahora lanza muerte limpia puedes tirar el cuerpo sobre la barandilla sí 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 pero primero vamos a ir a por este fuera ese y ahora vamos a tirar a este evidentemente podemos disfrazarnos pero lo que vamos a hacer es tirarlo fuera venga lo hemos quitado otra vez el cuchillo ahí estamos el cuchillo que jeje menudo cuchillaco a ver vale aquí que hay para infiltrarte sin que te descubran en el invernadero ahí delante necesitarás un disfraz busca un disfraz estás disfrazado de jardinero con este disfraz se te permite estar en la zona del invernadero ten en cuenta que otros jardineros sabrán que estás disfrazado si te acercas demasiado ese jardinero ¿no? en las distancias al entrar en el invernadero te acercarás al jardinero sospechará de ti pero puedes usar tu instinto para engañarlo ah vale con el instinto lo engañamos sigue usando el instinto hasta que estés salvo dentro ¿sabes lo que es el espacio personal? los guardias de ahí delante no sospecharán pero será mejor que procures no encontrarte con otros jardineros hay un jardinero ahí los vay ¿no? la chica no ha salido de la casa desde que llegamos ni colegio ni visitas el típico disfrazarse en los gismas hostia espérate que hay un jardinero ahí por ahí dentro el acceso está prohibido salvo para los vigilantes o los invitados de la señorita Barmo ¿por qué? perfecto peor imposible voy a matar a los inútiles te has ocupado de los guardias al hacerlo has recuperado algo de instinto vete para allá puto jardinero vale los guardias están ocupados puedes matarlos o pasar desapercibido a su lado la elección es tuya yo me conformaría con dormir bajo un techo llevo durmiendo en sofás desde que Angie me echó a la calle es verdad mierda tío creo que no tenía que haber pasado quería hacer una flipación pero bueno el otro ha caído también creo que han caído los dos ¿verdad? tenía que haber hecho una no sé un poquito de más cerca haber tirado no sé no sé bueno da igual los otros nos han enterado por ahí como veis es mucho más lineal que estoy en el complejo me dirijo a la mansión me aproximo al objetivo bien infiltrate en la mansión y acaba con Diana Barco en cuanto a victoria traela y lesa es muy importante para mí y para la agencia no es cáncer de próstata le besaría vamos que es una gran ahora estás dentro de la mansión tu disfraz actual resultará sospechoso para los guardias de la mansión encuentra un nuevo disfraz o trata de no ser detectado este disfraz es bueno vamos a disfrazarnos disfrazarse de guardias de seguridad te da acceso total al interior de la mansión se puede tirar por aquí ¿no? estás disfrazado si te acercas demasiado así que mantén las distancias a la mierda los guardias lo saben perfecto puntos de control me tocan los huevos que haya que activar los puntos de control así pero bueno vamos a ver que hay por aquí aquí de momento no hay guardias desactivada la seguridad a la mierda cuando cruces esta puerta el sistema de valoración se activará registrará tu estilo de juego y recompensará tus avances puedes verlo en la esquina superior izquierda como siempre la forma en que realices tu trabajo depende enteramente de ti buena suerte vale aquí hay gente bastante gente el objetivo está allí ¿no? vale aquí lleva hay uno ahí hay un cocinero espérate varios cocineros no puedo entrar ahí bien vale vamos a intentar si hay algo para encontrar objetos de interés escuchar la señorita está duchándose arriba y bajará en breve baja innecesaria baja innecesaria si bueno pero lo tirado está escondido el contenedor tiene sitio para un cuerpo más y aún tiene sitio para que te escondas tú entonces entonces tú te alimentaste de mí ¿quién ha subido esas persianas? así somos presa fácil ese tío ese tío ese tío es un blanco eh bonita vista nunca me había fijado a ver viene alguien ¿lo veis? viene viene el tío lo que vamos a hacer es entrar aquí y esperar a que venga ¿lo veis? ahí viene ¿quién ese? que viene lentito el cabrón y va justo ahí a cerrar las persianas el cabronazo ven aquí ven aquí caramba baja innecesaria adentro vale ya tenemos a dos que nos vamos a quitar del medio aquí tiene la tarjeta si tu puntuación es lo bastante alta desbloquearás una técnica de asesino abre el cuaderno para ver que desbloquearás a continuación abre el cuaderno mira esto se fue el jefe de división de la ICA Benjamin Travis la que fue mi supervisora bueno si esto ya ahora va por libre y se ha llevado a un elemento valioso de la agencia a una chica ya de la primera planta esta es ¿no? para bueno es aquí desbloquear desbloquear me aproximo al objetivo bien hecho 47 ahora recuerda Diana es la única responsable nos traicionó la agencia el código todo por lo que luchamos es demasiado peligrosa para nosotros piensa en ello cuando aprietes el gatillo bueno de momento llevo esta mierda de está luchándose desbloquear desbloquear Bueno. A la gente de cuarenta y siete no le tiembla la mano. ¿Cuarenta y siete? ¿Cuarenta y siete? ¿Me informa a cuarenta y siete? ¿Cuarenta y siete? Debería matarte. ¿Por qué lo has hecho? ¡Cuarenta y siete! ¿A qué le pasa esto? Todos tenemos límites. Hasta tu cuarenta y siete. Antes teníamos honor. Diana, yo... Tuve que apartarla de los médicos. Sabía que lo comprenderías. Hunter... Algo no va bien. No aguantarás mucho. No tenemos tiempo. Aún tienes una posibilidad. En mi pata... Hay una carta. Ve... Coge... A la chica... Y huye. Antes de que Travis lo descubra. Y por favor... Prométeme que no será como tú. Prométemelo. Te lo prometo. Era otra chica tipo... Que tenía también otro código de barras, ¿no? En la cabeza o algo así. Correr es ruidoso y facilita que tus enemigos te detecten. El agente cuarenta y siete puede ocuparse de enemigos rápidamente y con gran precisión. Ten en cuenta que cuando te centras en tus blancos gastas instinto rápidamente. Claro, esto es muy a lo Splinter Cell, ¿eh? Activamos el tiro. Tiro de instinto. Gira la cámara para centrarte en tu enemigo. Y a continuación... Fija el disparo. Daño fatal. Céntrate en el siguiente enemigo. Daño fatal. A la mierda todos. No le tiembla el pulso. Al amigo cuarenta y siete, ¿eh? Eso de la polla llevar los cuerpos, ¿o no? Tú sabes quién soy. Lo sé. Está muerta, ¿verdad? Vamos. No te separes de mí. A dónde te vas. Está muertita. Entra. Ya está. Ahora la propia agencia te está buscando. A la mierda. La propia agencia te está buscando ahora. Lo que esto se convierte en un juego ahora de la caza del gato y el ratón, ¿no? En este caso nosotros somos el ratón y la agencia el gato. Explotar el coche. Eso es lo que está haciendo. ¿Por qué te quiere la agencia? No lo sé. Puede que haya... Dayana ha muerto por ti. ¿Por qué? Por favor, era mi única amiga. Me salvó de los médicos. Ahí está. Háblame de esos médicos. No sé. Está todo muy borroso. Como si fuese una pesadilla. ¿Por qué? Necesito saberlo. Señor, aquí no hay nadie. El punto de entrega, ¿no? La gente ha desertado. La gente ha desertado. Quiero a todo el mundo en esto. ¿Me oye, Jade? Encuentro a 47 antes de que se esfume. Y ahora te están cazando realmente. Y todo el juego pues transcurre huyendo de la agencia. Intentando tú matarlos, ellos matarte a ti. Y eso da lugar a misiones pues un poco de huir de ellos. Más acción, digamos que en un Hitman tradicional. Tenemos la mierda esta de la muerte múltiple. Como en el Splinter Cell con Vision incluso, ¿no? Que teníamos también una barra y podíamos hacer múltiples muertes así con una escena y tal. En ciertas cosas es parecido, pero la jugabilidad en este caso no cambia demasiado, ¿vale? Seguimos teniendo una jugabilidad bastante clásica. En lo que se refiere al manejo del personaje y las opciones y tal. Lo que pasa es que pues los escenarios son lineales y demás. Y bueno, tampoco mucha cosa más. A mí el juego me gustó bastante. Las cosas como son porque, no sé, me lo pasé bien. La historia está chula. Las misiones están guapas. Quiero decir, no es lo mismo de siempre Hitman. Es verdad que la trilogía esta última me gustó más. Me parece una trilogía bestial. Pero este juego tampoco está feo. Es un juego que está bien. Un juego que está bastante bien. Así que bueno, este ha sido Hitman Absolution en Xbox Series X. Espero que hayáis pasado un ratillo entretenido y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!